¡Suscríbete al canal! En el canal del año con temática libre me puse a pensar un poco en las fiestas y en los pocos días que faltan para recibir la navidad y es por eso que este top será el top 5 momentos navideños del anime. ¡Hey, Santa-san! ¿Por qué te llevas un presentador? ¿Por qué te llevas un presentador? O al menos eso es lo que debe creerse, pero que va, en el mundo del anime se hacen guiños, escenas, capítulos y especiales completos relacionados con la navidad. Aquí veremos desde breves momentos hasta capítulos enteros que han tenido la navidad incluida en ellos. Así que prepárense, recuerden que este top está hecho por opinión personal y no busca ofender los gustos de nadie. Dicho esto, empecemos. Puesto 5 ¡Wow! ¡Fantástico! SWORDER ONLINE Entonces Kirito se entera que hay un objeto que puede revivir jugadores y que este se obtiene al derrotar al jefe navideño, que es una especie de Santa Creepy. Kirito lo consigue, pero se da cuenta que el ítem que revive es inútil. Sin embargo, Kirito recibe un mensaje de Sachi en la víspera de navidad. Le dice que no se culpe a sí mismo y que siga adelante. Al final termina con una melodía que suena como la de Rodolfo de Reno de la nariz roja. Un poco triste y que llegó a los corazones de muchos en su momento, cuando Sao está en su mejor etapa. Puesto 4 ¡Wow! ¡Fantástico! LUCKY STAR Algunos dicen que madure y me tratan de inmaduro porque miro a LUCKY STAR, es que ya no soy un tipo rudo. El especial de LUCKY STAR es un poco difícil de resumir. Como saben, LUCKY STAR es un anime de recuentos de la vida y es común ver que sus capítulos son una mezcla alocada de muchos eventos entre las cuatro amigas que son protagonistas en sí. La navidad de LUCKY STAR está compuesta por el estudio para los exámenes, la comparación de gustos, el intercambio de regalo y charlas sobre pasteles de navidad. Un dato curioso es que este episodio se emitió en junio y no en diciembre y en contexto se ajusta perfectamente con el resto de la serie y se siente como cualquier otro episodio. Aunque con más sentimientos de vacaciones, claro. Se gana este puesto porque es una visita obligada para aquellos que les gusta ver un poco de diversión inocente navideña. Puesto 3 Angel Beats La escena de navidad que posiblemente más corazones haya tocado. En vida, Otonashi tenía una hermanita que se encontraba muy enferma. Siempre le regalaba mangas y cosas que le gustaban. Sin embargo, su condición no mejoraba y como ya se acercaba a navidad, él le promete llevarla, salir de ahí y comprarle muchos regalos. Entonces Otonashi empieza a conseguir trabajos extra con el fin de obtener dinero para poder comprarle a Hatsune, su hermana, todo lo que ella quisiera. Pero los doctores le dicen que su hermana no debe salir del hospital por lo que tendría que quedarse en navidad. Otonashi entonces saca a su hermana del hospital sin que los doctores lo sepan. En el camino, él la carga en su espalda mientras le cuenta todos los planes que tiene para esa noche. Los regalos que comprará, dónde comerán y que ella podía pedir lo que quisiera, puesto que él había trabajado solo para poder hacerla feliz. Sin embargo, ya fallece a la mitad del camino dejando a Otonashi hablando solo mientras la nieve caía y la navidad llegaba. Puesto 2 Shakugam no Shana Vaya forma de finalizar una segunda temporada nada más que viendo el lado romántico de este anime y antes de que todo se vaya a descontrolar. Cargado de cartas de amor, confesiones de sentimientos, decisiones extremas y al final un giro inesperado que te dejará con ganas de más. Todo esto unido con nieve, luces de colores por las calles, árboles decorados y el perfecto ambiente romántico de Nochebuena. El final se hace tan especial puesto que estás viendo cómo se desenvuelve la trama, cómo los personajes ya están madurando y cómo todo está llegando a su fin. Empezando el capítulo ya en Nochebuena le da el toque perfecto para la decisión de Yuji, donde dejó emocionado a más de uno. Puesto 1 Toradora Para los fanáticos de Toradora y también para los fans de las historias románticas, este es una de las mejores opciones que puedes tener, sin mencionar que Toradora es un buen anime escolar, comedia y romance. La fiesta de Navidad se encuentra finalmente aquí y el elenco principal se encuentra en un triángulo amoroso, en que una de las mejores escenas donde Ryuji trata de animar a Taiga con un traje de oso de Santa Claus, pero que todavía se ve que tiene sentimientos por Minori. Taiga hace todo lo posible por apoyarlo, pero es aquí cuando ella se dará cuenta de que no quiere que se vaya de su lado y empieza a despertar sentimientos hacia él, algo que llevamos esperando por unos largos episodios. Como algo clásico de los animes románticos, ninguno de los personajes se da cuenta de lo que quieren hasta que ya es demasiado tarde, lo que le da un toque de drama a la serie en sí. Dicho esto, la fiesta de Navidad en Toradora está llena del espíritu navideño, un elemento importante y crucial para dar lugar a una de las escenas más importantes y entrañables de este anime. Y bueno chicos, esos han sido mis 5 momentos navideños del anime, tal vez existan más o mejores, así que si tienes un momento navideño que te haya parecido muy bueno, puedes dejarlo en los comentarios. Eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado, ya nos estaremos viendo, cuídense todos y adiós.